hola qué tal camaradas buenos días aquí andamos gracias a dios en una nueva aventura de pesca y gracias al señor aquí andamos viejones aquí andamos el día de hoy queriendo hacer una pesca a mano con la famosa lisa voladora el chinchorro y están levantando las lisas ahí el día me acompaña el tremendo nandito ruiz ibarra carnalito randito ruiz ibarra y el carnalito julio césar medina que nos visita de los cabos le dio permiso a su señora chris del ariane querían traer cerveza pero yo les prohibí las cervezas puro juguito y agua javier julio aquí lo vamos a hacer para excavar a mi canal río es de los nice de dar de cabo el día de hoy vamos a utilizar anzuelo pues aquí traemos el garra de águila preste las piolas con los camaradas con suelos garra de águila ver qué pasa estorceo el número 2 plomo del bolita de una onza y la piolita es de la trilán ya saben de 50 libras que no fue ahí acompañan mis amigos dicen que está en batalloso los pargos vamos a ver si encontramos ahí unos puntos ahí que conocemos que nos enseñó mi papá y 23 compas ahí que está chupas cáncer o tranquilino torres quienes mandamos fuerte salud que está chupas cáncer mejor tranquilino es de los chacas ahí de los de la vieja guardia ánimo acompáñen mis amigos y bola doña petra por la doña petra y sanito vamos a ver cómo anda con la derecha así que dieron como unas 30 con esa la hacemos no ocupan más porque hay que sacar de más la solamente las que ocupamos ánimo ánimo me está jalando algo mis amigos aquí me está hablando algo quien sabe si será pargo ahí la traía y la trae a ganar modificando mira julio a él estoy dando así en modificando parece que espargo parece que espargo pero no le siento peso se vino mis amigos se vino me enganche concha me enganche viejones pargo para zarandear mis amigos hola doña petra hola doña petra este julio no zarandea pero si es de orden como de unos 700-800 gramos quiero traer a mi compa raúl medina a mi compa manuel la compa javi de la costa chica este te lo desayunas a mi compa manuel javi javier merino si javier merino ánimo que te traiga julio para acá compa manuel choyero corazón puro jiquipezca este te lo come frito julio pura fritanga ahí está vámonos aquí mi primo nando trae uno era bueno nando era bueno nando venga che concho venga che hola doña petra rey cerito era bueno nando era bueno nando para la frita para la frita para la frita y aquí vamos a agarrar parguitos para hacer una buena frita con doña clara con mi tía rosa y doña chel vamos a agarrar para la frita REveryD Riza me gusta RamiD hay que agarrarlo aquí pero no se si sería algo grande era bueno nando era bueno nando vámonos chiquito venga che concho Venga chevijón, ve el pargón que traigo acá, Nandito. Llegó y zumbó. Bola, doña Petra, mis amigos. Más vale suerte que dinero. Es de orden, es de orden. Pero mira. Chiquitito. Pero tiene también. Viste cuando son pargón, ¿viste cómo se fue la piola? ¿Qué tal, mis amigos? Aquí andamos con mi carnalito Julio César Medina. Nandito es el, vos la doña Petra, sopa, don Cuco. Y yo, pues, Kiki Rice, Kiki Pesca. Ánimo y seguimos, mis amigos. Vámonos a Julio. Hola, don Cucoito. Véngase pa' acá, muñecón. Ya sartenea. ¿Era vos, Julio? Abuelito, soy tu nieto. Ya, muñeco, ya lo es mi rey. Está muy chiquito, Julio. Lo dejo ahí, para que le mande a su abuelito. Sí, ese reycerito, ese crece en machín. Si fuera naranjita, no hay pedo. No hay jugas, para que lo saque el Mateo cuando volvamos. No, porque dijo mi hermano, te voy a dejar ir para que me mandes a tu tatarán abuelo. Sí, está muy chico ese. A ver, pero... Dale pa' atrás, pa' atrás. ¿Qué? Dale pa' atrás. Ya está el robado lo que pasó aquí. Por su imagen lo está comiendo, noñeco este. Pásame, chico. Ya la lisa está a un robarito chiquito atrás de él. Julio, como pescador, everybody. Que, pues, sí. Ahí está. ¿Loquito? No, ya salió. Es que lo traigan el niño. Bueno, sí, muñequito. Mándame a tu tatarabuelo. Que le vaya bonito. Que le vaya bonito. Gracias por la experiencia. Un saludo al Mateo. Gracias por la experiencia. Un saludito a mi niño. A la cabeza está del papá y a Mateito. Al meloncito, al michelo. Y al michelero, güey. A ver, ¿qué es tu madre? Y ahí era el parco ese. ¿Viste cómo hizo la piola? Sí, morrió. Vamos a ver si vuelve. Vamos a ver si vuelve. Mira, mira, mira. Volvió, pero como que es pergo chico. Es pergo chico, carnal. Vamos a ver si lo agarramos, mis amigos. Vamos a ver si lo agarramos. Parece que quiero volver a correr. Vámonos. Vámonos, se vino, carnal. Está medianito, eh. Está mediano. Vengan, chicos, vengan, chico, viejones. Échale, échale, échale. Es un raicerito, un raicerito. No, es sartenero. Es de los que le gusta en la doña Clara, mira. Es de los que le gusta en la doña Clara. Es de los que le gusta en la doña Clara. Y aquí anda mi carnalito. Un saludito aquí, Julio. A la cripea. A mi señora esposa que está en los campos ahorita. Que me suelto en la vida. Buen dolor. Isabel Arianes. Era hoy. Era hoy. Ánimo, ánimo. Échale, échale, Fer. Está bueno, los tres. Échale, gana, grandito. Échale, gana, grandito. Échale, un chile, güili. Es un chile, güilo, ¿no? Aquí, primo, ando acá a agarrar un chile, güili. Un chile, güili. ¿Para chicharrones, ando? No, está muy chiquito. Allá en la palomía del primo, ando. Está muy chiquito, es el primo, ando. Liberation, liberation. Liberation, ahí voy. Liberation, pero cuenta que pegan piquetá. Échale, es en Cash and Relief. Enseñale, Cash and Relief. Érame, 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 lo voy a agarrar. Lo voy a acumular. Érame, lo voy a acumular. Déjalo, gana. Ahí no tiene tensa, güey. El nandito le tiene miedo, tanto que lo traigo el nandito, le tiene miedo a la chile, güili. No, es que, gana, muérdate que me atravesó la bota uno y no se me olvidó. ¿Quién no te fijas cómo le hago yo, papá? Prende la técnica Saiyajin. De mi compa, Misael Esparza. Como todo un Goku. Un guerrero. Eres el guerrero, pero de las chicas. El terror. Era güey, nandito, era güey, nandito. Le faltó decirle huele a doña Petra para que fuera pargo. Sí, zapa don Coco. Vámonos, aquí me agarró miando este. Aquí mi primo nando trae uno. Y tan bueno. Acércate, acércate y para zarandear, mis amigos. Para zarandear, mis amigos. Mira vos, nando. Qué huele, doña Petra. Andamos orinando, mis amigos. Sí, estoy grabando. Para zarandear, mis amigos. Me agarró haciendo pipí. Está mi amigo, mi primo nandito. Arrope, órale. Yo quería que lo sacara en mi canal, pero el nandito de la vega lo sacó. El nandito de la vega casi nadie. Solo metí a Luis Graciela Gastelos aquí. Traigo a el nandito por el buen camino del bien. Casi nadie, mi madre santa. Vámonos, aquí estoy en Julio. Era güey Julio, era güey Julio. Venga chico, venga chico viejón. ¿Está bueno Julio? Está más o menos. Está bueno. ¿Cómo? Está para zarandear, mis amigos. Mira, güey, carnalito. Enseñalo aquí, viejón. Aquí le damos. El compa, ¿cómo se llama el compa? ¿Tus amigos del trabajo? El compa Manuel, el compa Manuel. Muéstralo bien. El compadre Javi. Parito como de dos kilos que agarrar mi carralito. Está más o menos. Ahí lo dice el de Juan. A mi compadre Moreno Fuerte, Javier. Javier Merino, para no decirle prieto. ¿Enseñale el carralito? Era güey, viejón. Para zarandear. Te faltó decirle para zarandear. Para zarandear. Bola doña Petra. Venga, venga, venga. Sopa Don Cuco, Sopa Marushani, Punto Intermes. Ahora, ¿cómo lo quitamos? Ahora, ¿cómo lo quitamos? De esos pargos son... Ahí déjalo, porque te voy a cortar la mano. ¿Ahí la pieza ahí? Viste, de lo que va a quitar. Pon así, ve. Pásalo, Julio. Yo lo voy a quitar. A ver. Un saludo a Poñaclar y a Don Florentino, mira. Sí, cómo no, para celebrar, para Celebration. Un saludo para mi mañacita chula hermosa. ¿Qué es la abuela, hoy, Juli? Se dije, está jalando. Para mi señora esposa, Trivela Esmeralda, Reyes Cañedo. Mi hijo Julio Mateo, mi mini-clón. Y el mi-runguis. Me enganche, me enganche, me enganche. Ahora, ábrelo ahí. Ahí va. Ayúdalo, 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 ayúdalo. Para, Sarandia, mis amigos. Y bolas, doña Petra. Uy, me hacen guantes. Levántalo, levántalo, levántalo. ¿Qué onda, carnalito? Pues traigo la onza, pues. No, pues te traigo antes. Te traigo antes. Chocala, chocala. Era, voy, era, voy. Bola, doña Petra. Uno más. Está bueno, Julio, está bueno. ¿Qué onda, sirve, Julio? Está como no. Fargo de 2 kilos, mi amigo. A ver, aquí tiene 2 kilos. Bueno, camaradas, pues nos despedimos el día de hoy en esta aventurita de Pasca, en el cual nos fue bastante bien el día de hoy. Me acompañó mi carnal, Julio César Medina. Vine de Cabo, ¿verdad? De Cabo, Cabo Sanluca. Cabo Sanluca, el viejo. Cabito. Y nos acompañó también el Nandito de la Bella. Saludos, saludos, mi raza. El Uyul y la de la ceniza. Un saludo a toda mi raza allá de Cabo, a todos mis compañeros de trabajo, a mi madre, santa, mi padre, mi esposa, mis hijos, Julio Marteo y Fédermichel. Que siga la buena pesca. Saludos a todos mis camaradas ahí. Y pura, sopa, un cuco. Y por la doña Petra. Y apoyan ahí a mi... Al calle. A mi compa, acá ahí. Y ahí, saludos. Y apoyan al compa, y que pesca. Y uno más para los fieles amigos. El compa, Javi Merino, y Manuel Lechollero Corazón. Y siguen en el canal, 100%. Y sopa, un cuco, ¿y qué más? Bueno, mis amigos, pues les estuvimos tirando con el tronco. Elisa, lo cual nos fue bastante bien. Mi carnetito, pues, no le había tenido el gusto de pescar aquí con troncho. Elisa, porque antes íbamos, pero los canales. Y nos fue bien. El primer día de hoy, mi nombre es Rosario Medina, y mi canal de pesca de Kiki Peca. Suscríbanse, compartan, y ánimo, todos los productos lo encuentro en su tienda, Terra Pesca. Ya no, porque no va a oscurecer. Ánimo, activa el código KIKI10 para un buen descuento en línea. Ánimo. Cállate una tonina, mira. Acá abajo, acá abajo. Acá abajo, acá abajo. Debe ir aquí abajo, así. Acá abajo, 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 acá abajo. ¡Gracias!